nail su maximum y su providencia están aquí y que hoy vamos a probar su dex y verso familia se ven los a un nuevo vídeo de yugioh duel links este es el de que vamos a estar viendo el día de hoy gracias a todo este por habernos pasado todas las repeticiones primero vamos a explicar lo que es la habilidad ragnarok maximum necesitamos 8 monstruos maximum en el deck y que nuestros únicos monstruos escena tipos y versos con 100 de defensa o menos o los diversos casi siempre son así así que tampoco igual nada más chequen realmente si tienen la defensa y el requisito es devolver una carta de tu mano a la parte superior o inferior del deck luego elegimos hasta dos monstruos que estén boca arriba en tu campo o el campo de adversario este turno esos monstruos elegidos pierden 800 de ataque y cada uno de ellos se trata como dos sacrificios para la invocación por sacrificio de un monstruo en posición ataque pues que siempre vas a elegir nada más uno del oponente para elegir también uno tuyo y que ese tuyo pueda ser usado para un sacrificio de un monstruo de nivel alto de hecho este deck incluso podría subirlo un poquito más a sus monstruos de nivel alto pero está bien así pero aquí tenemos las mejores cartas y bueno de vez en cuando también vas a elegir dos monstruos del oponente simplemente para reducirle su ataque vale y qué es lo que tenemos por aquí primero tenemos al máximo el máximo con más ataque 4000 de ataque por sí solo sin ansiedad de bustearse ni nada aparte que no puede ser destruido por trampas debido a la cabeza este podemos mandar tres cartas del deck al cementerio para destruir una que un monstruo boca arriba de nivel 8 o menor del adversario y este igual tiramos tres cartas de la parte superior al cementerio para cambiar un monstruo en posición de defensa a posición de ataque boca arriba esto nos va a ayudar muchísimo a terminar el duelo lo más probable es que en 23 turnos terminemos el duelo si es que ya tenemos al máximo y bueno otro de los monstruos importantes es el hidra dispara atractiva tenemos tres o más monstruos tipos diversos en el cementerio mandamos la primera carta del cementerio del deck al cementerio perdón y esta carta gana ataque igual al número de monstruos en tu cementerio por 100 hasta el final de ese turno después si hay ocho o más monstruos tipos diversos en tu cementerio robamos aparte una carta pues muy bien mínimo tendríamos 300 extra de ataque este básicamente se pasa por encima cualquier cosa vale luego tenemos el del evento que lo único que hace es infligir daño por el número de monstruos diversos que mostramos por 300 entonces a lo mucho hacemos 600 va y este barajamos dos monstruos del cementerio al deck y un monstruo boca arriba en el campo adversario pero ataque igual al número de monstruos tipos diversos boca arriba en tu campo por 300 hasta el final del turno los mínimo como este si verso pide 300 ya con eso esto también se puede pasar por encima cualquier cosa creo que es el que podemos poner un poquito más de cartas más copias vale es la base casi no va a ser nada ahorita yo creo que ya cuando salgan las demás cartas de los drones van a poder hacer mucho más pero bueno por mientras tenemos a este está en el cementerio ya este puede acelerar un poco el deck también tenemos a este no es la gran cosa pero en caso de que lo que regresemos con la habilidad queramos barajarlo pues bueno puede hacerlo esta cosa o que necesitemos más cartas en el cementerio para que este huevo pueda bustearse aún más y las cartas de magia trampa pues son las típicas esta más que nada es para el máximo limpieza de back row la carta leyenda de siempre y las cartas de trampas de siempre pero bueno ahora sí los dejaré con las repeticiones que se diviertan vámonos a el primer duelo es contra otro nail vamos primero vamos a ver que sacamos de nuevo gracias a julio steven por habernos pasado las repeticiones vamos a ver con qué empieza corredor tira una carta al cementerio para ganar al máximo ya puedes aplicarlo para un dos dos sacrificios pues y clonaza el cosmos se lo destruye a por cierto el otro es el de cómo se llama el que empieza con esos en el cementerio para poder aprovechar a otro way que puede robar más cartas la cara leek drago vamos a ver ragnarons máximo se convierte en dos sacrificios pero así lo deja ok vale invoca al pico recupera cartas recupera todo lo máximo le bajó un poco el ataque para poder invocar a sus monstruos de 1500 todo en el 500 destruye todo nada más deja ese güey en campo y hace el máximo se viene el máximo de nail ahí está el ict de aragón el blue ice de tres cabezas a no a la plantita que no es planta de tres cabezas ragnarons máximo aquí nada más le baja ataque boom destrona 3300 aceleración destruye invoca este se bustea nada más tiene 3400 pero le va a bajar ataque así que con eso se lo va a poder pasar por encima boom 1400 daño le va a hacer y 1600 extra vale vale le hizo una muy buena cantidad por eso que también es muy bueno este way porque se puede pasar por encima los maximum probó una carta extra para un maximum se convierte en dos edificios le baja un poco de ataque se bustea 3600 partículas destruye y ruina uuuh ya está difícil que pueda hacer algo pero también tiene ruina así que uno por uno vale hoy lástima que no sacó nada de ataque le ha sacado un buen ataque hubiera ganado el otro ragnarons máximo de nuevo sacrifica para un monstruo y sacrifica para el otro que yo dije porque dos pero bueno está 4000 recupera le baja un poco de ataque y boom con 4000 de ataque como si hubiera sido un y drago precisamente se lleva ahí la victoria siguiente dorito contra otro nail todo el mundo estaba sacando sus habilidades estaba farmeando a nail vuelve a empezar en julio vamos a ver nada más invoca uno y habilidad más para regresar una carta ok para cerrar un poco más el deck porque ya con eso supongo que lo regresó hasta abajo ya con eso puede robar una carta extra vale bustea fuerza histérica bustea aún más pum 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 le hace un muy buen daño ya lo dejó con menos 2500 pero tiene al y drago papus y drago de nuevo ragnarok le baja aún más le destruye mocos 3800 a la cara ya le bajó más de la mitad y lo bueno es que tiene un efecto de voltear destruye primero y allí ya sabe de qué hago que con el efecto ya me va a voltear y se acabó el duelo así de fácil se lo echó en y entre los tres contra un roa vamos a ver son los heavy metal de nuevo voy a empezar julio invoca triple son los heavy metal precisamente se voltea todo se bustea y tiene al reygeki pum 2300 vamos a ver si puedo hacer algo ragnarok maximum le baja un poco de ataque nada más para tirar algo regresar algo roba una carta extra invasión infernal se voltean todos nada más ataca uno vale pudo haber atacado al otro no ah no mentira no puede atacar con weyes débiles es cierto sacrifica y sacrifica para dos monstruos grandes recupera cartas para poder bajar a alguien y ahora sí destrona destrona ya se empieza a recuperar reencarnación recupera el reygeki le puedo hacer otra vez 2300 invasión infernal invasión infernal sacrifica y ahora sí destruye todo y la ruina salvando el duelo si no hubiese sido por la ruina ya habrá ganado y justamente saca al igdrago saca al maximum ahora sí ya con eso lo va a farmear estrona ataque directo con 4000 GG por más que se haya enfrentado al tercero le pudo ganar ya saben que aquí aunque sea el deck más poderoso contra el que se enfrente cualquier deck puede ganar todo depende también de la suerte por ejemplo aquí el roa se hubiera podido salvar si hubiera tenido una barrera casi todo el mundo tiene varias barreras pero sí eso lo chingón de rush que por más fuerte que sea un deck por más roto que esté le podemos ganar siguiente duelo esa vez contra un yuga tal vez tenga la habilidad rota de los magnum vamos a ver a cuántos magos del camino se ven saca ok nada más coloca todo va habilidad ragnarok le baja entonces tienen algo para sacrificar perfecto 1800 y destruye otro monstruo sobrecarga maximum sí es el maximum le baja un poco ataque se voltea ciclonazo vale que raro pero bueno es más no se habrá podido quitar a este wey pero pudo haber hecho 100 más daño ahí no sé por qué no lo quise hacer pero bueno sobrecarga maximum 1700 ah mira ya tienen el manojo vale ahora sí ya se lo puede pasar por encima destrona barrera recupera dos maneras destruye simplemente recupera otro wey grande ragnarok le baja se bustea de nuevo límite no hay problema le hace un muy buen daño también sobrecarga hasta ahorita no ha sacado al al mago eh vamos a ver si al fin lo saca ahí está el mago del camino vale tuvo muy muy mala suerte este wey eh barrera de todo ahora lo pasa por encima boom destruye 1800 ya nada más vamos a ver qué puede hacer en este último turno ya están muy parejos ragnarok le baja ataque ya nada más es bajar a lo más posible y listo ya con esto gana le hace 600 daño aparte boom gg's asegurando el duelo muy bien jugado eh siguiente duelito otro nail se llama tachyon por cierto vamos a ver esta vez empieza el oponente vale todo set ragnarok vale aquí nada más lo hizo para poder recuperar una carta tifonazo se lo destruye ragnarok maximum igual es un mirror match destrona 1600 nada más vamos a ver aceleración destruye tifonazo ragnarok le baja un poco el ataque boom le hace un muy buen daño ya están parejos tron se quita para sacar otra carta y sacrificio a los condenados en lugar de reencarnación ragnarok maximum le baja al otro sacrifica hidra se bustea 2500 uy menos de 2000 de vida de nuevo ragnarok otro dragón de todas maneras lo pasa por encima aunque tenga barrera pero sufre menos daños se desbustean nada más para acelerar un poco el deck para poder robar un poco más de cartas para poder preparar su maximum tal vez destrona destrona sigue sin poder hacer nada ragnarok bustea ok ruina le destruye al otro wey vale tuvo haber reducido el ataque de este para que se hubiera destruido el este wey digo si se quería conservarlo claro le destruye una carta boca abajo barrera ojito lo salva nada más le hace 1400 lo deja con 500 pero nada más queda un solo monstruo se arriesgó demasiado el wey y ya esto es GG invoca y drago lo puede destruir también y ya con eso tocar con 4000 adiós adiós bye bye ese duelo se lleva julio siguiente duelo contra otro roa a ver si son también los royal rebel 38 cartas ok tal vez no la sepa jugar muy bien vamos a ver ragnarok maximum para poder invocar un monstruo de alto ataque escudo de espada muy bueno contra este deck porque todos tienen 100 o menos de defensa 1800 daño vale y ya invoca el maximum vamos a ver como se lo puede quitar el otro wey recuerden que la habilidad le baja niveles a este wey así que podría quitárselo ya le hace 4000 nada más lo dejo con 2000 invoca invoca y invoca al royal demon lo malo es que creo que no usó la habilidad a ver si no usó la habilidad no puedo hacer nada lo que pasa es que los royal demon siempre eligen un monstruo de 8 estrellas o menos igual el otro wey también elige un monstruo de 8 estrellas o menos entonces eso es lo que hace la habilidad de los royal demon poderle bajar 4 niveles a este dejarlo en 6 y ahora si se pueden quitar a un maximum muchos en mi video de mi tier 0 mencionaron eso de que ah no pues yo le bajo un maximum y listo y si efectivamente si no le saben jugar los royal demons no van a poderse pasar nunca los maximum pero si si le saben jugar si se los pueden pasar otra cosa que no mencioné en mi video por cierto links de ese video del tier 0 en la descripción es que parece que necesitamos un monstruo siempre boca abajo por lo menos pues por eso es que ven que muchos colocan uno de sus monstruos antes de activar su habilidad pero bueno aquí el wey se invocó a dos monstruos invocó a estos dos y luego sacrificó a uno para invocar a este entonces tenía para poder poner un monstruo seteado un monstruo boca arriba activar habilidad tirar a este al cementerio por la habilidad y ahora si estos se convertían en nivel 5 este se convertía en nivel 6 sacrificaba invocaba a este destruía y posiblemente ggs porque también es posible que julio haya tenido una ruina ahí pero bueno si hubiera podido destruirle a ese wey y ya con eso hubiera hubiera habido un back and forth un ir y venir para este duelo pero bueno julio se lleva este delito gracias a que desde un principio habíamos visto que este wey no iba a poder jugar su deck pero si chéquense bien el videito que le subí para que sepan cómo se juega ese deck que lo más seguro es que sea el deck más utilizado en la segunda fase de la copa rush un último duelo va a subir de rango julio vamos a ver es otro nail salió puros nails ragnarok sacrifica dos monstruos decentes si es un ragnarok ya asegura que todos tengan muy bajas defensas así que easy peasy se lo puede hacer ragnarok le baja un poco sacrifica ahora si bustea un poco bustea otro poco como tiene 3000 va con eso ataca ya casi lo deja con la mitad de vida ragnarok también sacrifica dos condenados destruye al otro sacrifica le baja aún más y hasta ahí queda vale tifonazo se baja y ya con eso creo que va a ser ggs ya recupera este puede volver a invocar bustea bustea se salva un ataque ataque directo ataque directo uy se salvó apenitas apenitas pero ya es y bueno gente ese es el deck un muy buen deck que te puede llevar a rey de dueros lo malo es que pues mínimo necesitas las dos copias de la ur del igdrago sí o sí para poder cumplir con la habilidad entonces no es tan barato pero bueno al final termina siendo una mini caja así que si les interesa y yo creo que la mayoría de los que juegan rush duel si les ha interesado la última caja pues ahí está otra opción para divertirse un muy buen rato con los rush bueno eso sería todo por este videito muchísimas gracias por haberlo visto familia también quería agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del twitch por su gran apoyo les mando a todos un gran saludo y nos vemos en la próxima bye bye y suscríbete y suscríbete